¿Cómo se mechon? ¿Cómo se mechon? Sí. No, salía ya en el cubo. Porque yo no quiero de quemar. ¿Y esa cosa roja es achote o qué? Es un sabor que se le da a la masa. Yo pensé que para que agarre algo de color la masa. ¿La creen igual le siguió? Muy duro se escucha cuando estamos hablando así. Imagina ella con el micrófono. ¿Más que dijo la gente que yo? Y a mí también dije que ¿Y mi voz así es? ¿Verdad? Sí. Yo quizás voy a hablar así despacito. Así despacito. Voy a andar hablando yo. Es que como uno es el que tiene el teléfono se escucha más duro la voz. Va. ¿Por qué vos te lo tomas así? ¿Y no te lo tomas? No lo tomas así. Voy a andar así. No, tampoco voy a andar así. Sí, nada, obvio. Uy, la gallinita ya salió. Eh, pero cuando uno la está cocinando, la está... Ajá, acabada la mía. Cuando uno la está cociendo es que le agarra sabor, este, color. No pica nada. Sí. Ahorita ya se va a quedar así como... No pica nada. Yocely, no pica nada el teléfono. ¿Y el chupilín no se le echa ahorita? No. ¿Y la papa? Vamos a ver cómo se le echa el teléfono. Le echamos sal, consomé y el otro sabor que es a ver cómo se llama, pero es como... Como que fuera, este... ¿Chile? Ajá. ¿Chile? Ajá. ¿Va a picar el tamal? ¿Tamales de alaprino hagamos? ¿Gortás? ¿Ya has comido vos tamales de alaprino? No, pero... A mí me gustan los pisques, pero cuando son de estilo tortilla. Los pisques de estilo tamal no me gustan. Y son lo mismo, fíjate. Pero quizás porque llevan mucha masa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Que lleven frijol, pero que el frijol pique. Ajá, sí, son buenos. Y comérmelo con repollo. La Gladys, no te acuerdas que hice una vez, pero mucho chile le habían echado. Ajá. Ay, ya me hasta me hizo llorar ese bolado. Vaya, sí son buenos los pisques. Hagamos pisques, Maribel. Nosotros podemos hacerlo. Nosotros los de base la masa ahí, se amasa. Como tortilla. Ajá. ¿Y le dices qué hace el frijol? ¿Ve? ¿Más, pues? No, es el sabor sazonadora. Colores y sabores. De hecho, y los todos. Y te arroja mejor. ¡Shh! ¡Shh! ¿Cómo se ve? Qué bonitas, mira. Puro arcoiris. Y eso va a agarrar más sabor, pero que verás que rico huele. ¿Verdad? Ya te bota el teléfono. De verdad, bien rico huele. ¡Olé, la Nati! ¡Olé! ¡Olé! Mamá, que los niños. No. Yo se la imaginate. Yo se. ¿Aquí dice sal con ajo? Ah. Imaginate la Nati no hubiera cambiado. Imaginate la Nati no hubiera cambiado su modo de hablar. ¡Olé! Ajá. ¡Olé! Este. Este decía. ¿Vaya a tomar el bote con su mella? Por mí, ¿cómo hago con la tenja? ¿Vaya a tomar el bote con su mella? ¡Ahí lo voy a dar a la hoja! ¡Esta no ato! Así que ese es polla. Aquella es polla y esa es polla. Tres pollas. Más la mucha pelotita mía. ¿Pollas? Cuatro pollas entonces hay. ¿De esas? Sí. Aquel, a ver quién es hembro. Ese sí es definitivo. Ese no hay, no hay puesta de hoja. Ese es el chute. ¡Ese es polla! ¡Mire, mire! ¿Ves cómo es este? ¿Ves? Que le cuadra a la madre. ¡Mire, mamá, mire, mire! ¡Ajá, pues sí! ¡Es el agarrar a una gallina o al ser gallo! ¡Ese es el encima aún! ¡Pues sí! ¡Qué asusto me dio! ¡Ese es cuadrante! ¡Oiga! ¡Shh! ¡Hacele, Manny! ¡Qué perecho llegó! ¡Me asusto, fíjate! ¡Ya sentí el picotazo en el dedo gordo! ¡El dedo gordo! ¡Vaya, con la aguita es del que, que donde cocimos el gallo vamos a hacer para el reparto! ¡Ay, qué ácido! ¡Vaya! ¡Vaya, papá! ¡Vaya a poner el aceite! ¡Vaya, salgo! ¡Deseháganlo hasta abajo, que eso se asienta! ¡El aceite! ¡Al aceite! ¡Al aceite, mamá! ¡Vete, que lo espinas! ¡¿Este? ¡Mirá! ¡Déjelo bien rico! ¡Mmm! ¡Ya sabe el tamal! ¡El chipilín se prepara! ¡Nati va a desecar los pollos! ¡Estoy ocupada! ¡El chipilín se prepara! ¡Estoy ocupada! ¡Y cuando ya se va a tener el tamal, le echa el puñito, así como la papa ahí! ¡Era va a ponerle, el mamá al aceite, dice mi papá! ¡Vaya, el chile! ¡Sabe que no le echamos a la masa, mamá! ¿Verdad que está bueno el juego que junté? ¿Sabe que no le echamos a la masa? Este chile verde, el cebole. Sí, ¿por qué es el lecho eso? ¿Para que agarre más sabor? ¡Ajá! Ahorita le voy a echar cebolla ahí al aceite. Yo siempre le echo. A la que estoy con la peste ahí. ¡Mmm! ¡Cochina yo también! ¡Bien! ¡Me llamo la masa! ¡Ya! Y hay niños que como se la come, po! ¡Ajá! A mí no me gusta la masa. A mí no me gusta, a mí me gusta ya el tamal ya eso. No, a mí me gusta fresco de masa. Y hay quienes que harán puñadas de mañana así para comer. O masa, vos. Sí, yo, así está. O masa, hay niños que la masa se mete un poco en la boca. A mí me gusta la masa. ¿El botecito que está ahí? ¿El botecito que está ahí? ¿De qué es el botecito? Llévesela así partida ahí y le echa. ¿Qué es lo con vos, mirá, vos? No le cae bien mi pie. Y bravo, te picotella. Sí. Déjala como... Puro bebé lo trae. Te picotella. Pura crema, se ve de verdad, hija la Nati. Ah, va. ¿Va a quedar mamá? ¿Va a ver? Sí. Bueno, ve pollo. ¿Y por qué se le echa aceite a la masa? Para que quede buena. Lo pensé que así hay poquito y le va a echar. Si no, no sirve. Sí. Está bueno el mango, Nati, ¿quién le bajó los mangos? Y papá. Está bueno, mamá. Uh-huh. ¿No les tiemblan los dientes? No. Pero eso se saca, voy yo a salir. ¿Es que se saca? ¿Es que se saca? ¿Es que se saca? ¿Esas cosas que no he hecho ahorita? No. No, no se saca. ¿Y así queda? Es ahí un solo, se va así. ¿Lo que se le puede sacar es el tallo? No, en vez de ahí se va. No, porque aquí se me maneja. ¿En la masa sale? Sí, allí se va. ¿Va a creer donde está picando? Sí. Mola, yo creo que me dejó el volado para picarlo acá. ¿Va? 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 Está bueno. Ya voy a traer el plato y lo voy a untar. Sí. Como hay, muy bacán. ¿Va? 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 Cuando, coseyendo, cuando ya se vaya, cosiéndome, coseyendo. Yo la pongo. Mi mamá y yo la pongo ahí, mamá. Aquí todos caminamos, mi mamá. ¿Cabá? Una cosa, mi papá otras cosas. Y yo otra cosa. Si la pongo en el chuelas y... Los pollos los van a agarrar de fresco. Los pollos los van a agarrar de fresco. Y algo en el arca. Sí, papá. Sí, papá. Yo voy a ponerlo por dentro. Voy a ponerlo por dentro. ¡Si, papá! Es que... La vida... Estaba haciendo con la menta. La saliva le da al pobre perico. Vamos a ver cómo la echan. No creo que se escuche hasta acá. Se escuche más la cebolla. Ya se coció. Está quemando esta quizás. ¿No le sacamos el tallo? No, pero ahí te sacamos. Ya la maja y le saco con el pelicón. El pelicón todavía. Uy, quedó ahí. Miren, si no lo agota. Ahí se lo agota. ¿Cómo se ve? ¿Qué? Y está meneando, meneando, meneando hasta qué? De punto. Sí. Y si no la está meneando uno, se pega. Te lo agotaste, papá. No agotaste uno así, sentado y meneándolo, ¿sí? ¿Necesitas fuerza? Ah, qué nervio. No puedo superar. Yo menear no puedo hacer esas cosas, porque... Me da mucha. Yo sí. a mí ni los nervios no me gusta bueno pues regresamos al siguiente video cuando ya esté dando punto la masha